10 días han pasado desde que se llevó a cabo la primera ronda electoral en Costa Rica para elegir el próximo presidente de este país. Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado son los candidatos que se enfrentarán en un balotaje el próximo 1 de abril. Pero ¿cómo van las encuestas? Veamos. El más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica ha revelado que a menos de 50 días de la segunda ronda electoral, el predicador evangélico Fabricio Alvarado lidera ligeramente las preferencias de cara al balotaje el próximo 1 de abril, en contraposición a su rival, el oficialista exministro de Trabajo Carlos Alvarado. La encuesta del Centro de Estudios Políticos Universitarios revela que si hoy fuera la segunda ronda de elecciones en Costa Rica, el exdiputado y predicador evangélico Fabricio Alvarado obtendría el respaldo del 45% de las personas decididas a votar, mientras que su rival, el exministro de Trabajo Carlos Alvarado, tendría el apoyo del 42% de las personas que irían a votar el 1 de abril, domingo de resurrección. Sin embargo, el margen de error de 3,6 puntos hacia arriba o hacia abajo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realizado a partir de 723 entrevistas, pondría el candidato de Restauración Nacional hasta con un 41,5%. Y el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana con un 45,5% de las preferencias de los ciudadanos en este país centroamericano. En este escenario, el estudio además concluye que los candidatos del Partido Restauración Nacional y del Partido Acción Ciudadana comienzan una nueva carrera electoral sin ventajas considerables. Ambos candidatos tienen posibilidades de atraer a distintas poblaciones o simpatizantes de los candidatos derrotados en la primera vuelta electoral, ya que entre los dos captaron el apoyo de solo el 28% del padrón electoral de los 322.329 costarricenses habilitados para votar, según concluye este estudio. Las entrevistas, de las cuales se desprendieron los resultados del estudio político, fueron realizadas por teléfono celular entre el martes 6 de febrero y el jueves 8 de febrero, después de la jornada electoral en la cual los costarricenses dejaron por fuera a los partidos históricos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana y al mediático Juan Diego Castro. También se le preguntó a los encuestados por cuál de los dos candidatos de la segunda ronda jamás votaría y la mención mayor fue para Fabricio Alvarado, quien recibió un 28% de rechazo frente al 19% de Carlos Alvarado. En tanto, que un 17% se abstuvo de vetar a alguno de los candidatos y dejó abierta la puerta para respaldar a uno o a otro. El estudio también reveló que el 54% de los votantes de Fabricio Alvarado indicó que el motivo para apoyarlo fue la defensa de los valores tradicionales de Costa Rica. Bueno, la cita será el próximo 1 de abril, domingo de Resurrección, domingo de Semana Santa y los costarricenses elegirán quién les gobernará para el próximo periodo 2018-2022. Vamos a hacer una pausa, al regreso, qué pasa más allá de las fronteras de Centroamérica, todos los detalles los tiene Sofía Alvarado. Ya venimos con más, quédese con nosotros. ¡Gracias!